Hace tiempo quieta digo con la armada, que te respiro para ti soy una carga Hace tiempo que ya no le creo nada, que no estaba tu sonrisa provocada Con los días se amontonan los momentos, que perdimos por tratar de ser sinceros Y aunque no me creas creo que ante creo, y aunque no me quieras creo que ante quiero Y yo, perdido en toda confusión, de no saber si si o si no, por mi esquivando tus miradas Yo, que he sido tu peor error, me quedo con la sensación, por no tener las cosas claras He tocado por la boca de los dedos, ese cielo que promete con tus dedos Como niño me creí todo supuesto, y aunque tú me sientas yo ya no te entiendo Solo quedan los recuerdos de ese invierno, que ya estamos entregando sentimientos Y aunque tú me creas creo que ante creo, y aunque tú me quieras creo que ante quiero Yo, perdido en toda confusión, de no saber si si o si no, voy esquivando tus miradas Yo, que he sido tu peor error, me quedo con la sensación, de no tener las cosas claras Un mes y dolor, lo amargo de todos, el malo entre nosotros dos, y no pasa nada Se apagó la luz, te busco y ya estás tú, si el tiempo no nos dijo adiós, y no pasa nada Sé que estás cansada de las broncas, de los pleitos que tenemos, gracias a diario por puras pequeñeces Sé que no te importa lo que digo, y aunque sé que te fastidio, te lo pido, necesito que dejes Sé que no soy perfecto corazón, ya recapacita por mi favor Ya despiéntete mujer, que estoy muriendo por tenerte, estoy muriendo por volver contigo en este momento Ya despiéntete mi amor, que necesito tu calor, que me hace falta tus caricias El veneno de tus besos, arrepiéntete mi amor, mírame que sin tu amor De soledad yo me muero Por las cosas tan preciosas, que me das y que te doy Por las cosas tan hermosas, que han nacido entre los dos Por los sueños que sabemos, que se van a realizar Porque si nos ofendemos, al final más nos queremos, no nos vamos a olvidar No nos vamos a olvidar, no nos vamos a dejar, aunque se destruya el mundo Nuestro amor ha de durar, y al llegar nuestro final, vamos a morirnos juntos Y como te quiero corazón, y así suena el revanchador Peña No nos vamos a olvidar, no nos vamos a dejar, aunque se destruya el mundo Nuestro amor ha de durar, y al llegar nuestro final, vamos a morirnos juntos Y como te quiero corazón, y así suena el revanchador Peña Me preguntes como he estado, que he hecho estos días, y ya no estas La verdad ni yo se como aguantado, estar tan solo, sin tu mirar Falta la roma de tu pelo en mi almohada, aun me despierto y lloro en la madrugada No aprendido a olvidar, me tienes que enseñar Estoy aprendiendo a vivir sin ti, porque si no lo hago voy a morir Abrazado un recuerdo que no volverá, esperando un milagro que no pasará Estoy aprendiendo a vivir sin ti, estoy aprendiendo a olvidar tu amor Por favor, dime como calmar el dolor, dime como despierto del sueño de tenor Que estoy aprendiendo a vivir sin ti, ven dime y como calmar mi sufrir Dime como por favor, que es muy difícil olvidarte, y así seré en el revanchador Peña Que si te olvidé, si lo hice y creé, pues era alto que tarde o temprano iba a suceder Que si conteste a otro nuevo amor, este es un ciclo donde ahora te tocas el anterior No soy un concuadero, es lo mejor, disfrutar de los buenos momentos con los que llego Y si un día se va, otra más venda, y al igual que a ti también a ella tendré que olvidar Me juzgué el mal, debe ser así, aunque duele se debe olvidar para ser feliz Porque todas en mi vida fueron alguien importante, incluyéndote a ti Y todas fueron importantes Y así suena el revanchador Peña No podía seguir contigo, tú me cerraste las puertas Me declaro tu enemigo, en desamor, en bien lo sabes, no termina Fui matando mis caprichos, lo sabía, eras mi peor desafío No me dabas nada a cambio, sin embargo, yo quería todo contigo Soy el culpable de todo lo que te pasa ¿Cómo puedes tú decir tan semejanzas? Y así suena el revanchador Peña Sospechaba que mi amor renunciarías y jamás te dije nada De mil vueltas que pensé tu decisión, comprendí que me dejabas Te esperas pensar que yo te recordaba, mientras tú me olvidabas, me hacías mal Te va a doler cuando caiga esa venda que te cegaba Te va a doler cuando mires que la soledad y te esperas Te va a doler y tu cielo azul se vestirá de negro Te va a doler cuando entiendas que mi amor siempre fue bueno Y un día sentirás el dolor de mi ausencia Y así suena Mancha Porteña A gritos, que si con odio me dijiste que me fuera Que de tu vida me saliera y no volviera a molestar A molestar, a molestar Ya no me busques, ya no me llames por favor Porque ya tengo a una persona que me quiere, que me adora La tarde que gritando me dijiste Te llamo solo para despedirme Ya no te quiero, nunca te amé Ya no te quiero, nunca te amé Y te sigo recordando Y así suena Mancha Porteña Y esa es una resla para la raza de Chihuahua Sácate casi a ti y suya ya no se entiende Ya no me busques, ya no me llames por favor Porque ya tengo a una persona que me quiere, que me adora A quien amar, a quien amar, a quien amar Recuerdo Casi llorando te pedía, no me dejaras No permitieras que el cariño terminara Nunca jamás, nunca jamás Y no olvidaré La tarde que gritando me dijiste Te llamo solo para despedirme Ya no te quiero, nunca te amé Ya no te quiero, nunca te amé Música 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 Música